Y me chupa tres pingos A la bestia, si me mame, si me mame La neta, que buen video Me mame, me mame ¿Será algo tarde para sacarle segunda parte? A ver, vamos a entrar a Omegle Ok, que empiece el desmadre Les voy a ser sincero Yo no tenía en mente hacerle segunda parte a este video Pero otra vez me ocurrió la idea Dije, bueno, capaz ya es un poco tarde Pero se los voy a preguntar a ustedes Y eso fue lo que hice Subí una historia a mi Instagram preguntándoles Si creen que era un poco tarde para sacar la segunda parte a este video Y vi que literalmente todos me respondían que no Que no era tarde, que la hiciera ya Y bueno, por eso aquí estoy Y nada, disfruten del video Me atrevo a decir que esta parte es mejor que la primera Y nada, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Exactamente, intro pitera I know, you see Somehow the world will change me and be so one No tomo, princesa What's up What's up Tu madre, pendejo Pero... ¿Qué te hice? Rima la onda No, no manches, es eso, ¿quién? Eres... El youtuber El youtuber es famoso Nada La fama me la paso por los güey ¿Cómo? No, ma No, no Uy, qué hombre tan guapo, Dios mío Ay, me volví gay Oh, qué rico Che, no me creo eso Porque tal vez Lo nuestro era solo para ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, qué onda? Yo te conozco ¿Quién soy? Eres de YouTube No me acuerdo de tu nombre Pero eres de YouTube Chicos, era él Soy yo ¿Qué? Tengo tres razones Por las que no me debes de saltar Las quieres escuchar Sí Número uno Soy un panamá Y le caigo bien a cualquier persona Hijo de todas Correputísima ¡Madre! ¡Ya me saltó! ¡Más por culo, hijo de perra! ¡Ah, qué malo eres, bro! Buenas Buenas Cállate ¿Sos chileno? Cállate Cállate, 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 cállate Hola ¿Ese es tu único talento? Mi talento es esquipear gente sin que ellos sepan ¡Oh, qué estúpido! ¡Mira! ¡Oh, Dios! ¡No me la meta, la pica, la pica, la pica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese es mi socio! Ya estoy en una ventana ¡Ah! Adiós Hola, hola, hola ¡No nos cuelguen! ¡No nos cuelguen! Hola, 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 hola ¿Nos ayudarías a paquillarnos? No mames Y ves, ves lo que pasa Quedas como un estúpido Está bien, bro Te ayudo Hola 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 ¿Cómo te llamas? Eh, Ricardo ¿Eres gamer? Sí, soy gamer ¿Y gay? Eso no, hay límites, viste Bájale dos rayitas Ay, hola Ay, adiós ¡Qué pinche ¡Qué grosero! ¡Qué grosero es la gente de aquí! Hombre, ¿cómo crees? Ay, otra vez tú, pinche atipático ¿Y no tienen con qué? ¿Quieren ser mi novia? No No Lo grabé A ver El pelo en atrás Ah, con que se están burlando de mí Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no I'm getting ripped tonight, hey, dad Fuck you Oh What did they say fuck me for? What did I do to them? Fuck you Bro 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 Bro, the same dude that he said fuck you back to back Fuck you Bro Bro Bro, give me this, bro 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 Déjame mal Eh, ya te conozco yo No Creo que te conozco Ah, y estabas con... No Oh, ahora tú me tocas tú Ah, cero me tocó tu amigo Ahora me tocas tú No te escucho Uh, hola Carl Gar Che, ¿conocen a Máximo Abelardo? Sí ¿Qué le dirían si lo tuvieran enfrente? Le diría... Que me coma los dos huevos Máximo Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Me gustan grandes Me gustan gordas Me gustan grandes Oh my god You're gonna be my gótica culona I don't speak f***ing gibberish You're gonna be my girlfriend? What? Yeah, skip me I said what? Ay, no me ha saltado If you're gonna be my girlfriend Si, ¿quiere ser tu novia? P*** Hi Hi Oh my god You're gonna be my girlfriend? Yeah 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 Bye So, we are a couple So, we are a couple What the f***? Ah, you're gonna skip me No, you're gonna skip me She can't skip me She can skip me Uh, hi He is your brother Can I talk with him? Eh, niño, niño Me prestas a tu hermana ¿Qué? Quiero un mundo de caramel Donde todo sepa mejor Oh, hi Hi Do you speak Spanish? A little bit Eh Por favor No la cagues Entonces, ¿quiere ser mi morra? Uh You have a boyfriend Yeah F*** I'm crying Hey, you're gonna be my girlfriend No, I have a girlfriend already Oh, better Better? Yes Me, me, me Interesó más ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no está bien Eso no está bien Sí Hello Oh, my God ¿Estás single? Yeah So, was my best friend Uh He was like so high I don't know He's been Hello Did I make Jesse you? No, you're gonna be my girlfriend Yeah Wow, 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 wow Les dije que este video era muy, muy bueno Gracias por ver hasta el final De verdad, lo aprecio mucho Aprecio mucho Que veas los videos hasta el final De verdad Un pinche beso en el yoyopo Y nada, este Que haga zoom ¿Por qué no hace zoom? Está Mira mis ojos Mira, mira, mira Y nada, la neta Este video es una Una joyita, man Y sí o sí Si el primer video llegó a más Esperen, deja, busco Si el primer video llegó a casi 30 mil likes Este video se merece Sí o sí Mínimo, mínimo, mínimo 15 mil fucking likes Y nada, este Recuerda seguirme en mi Instagram Siempre lo digo Pero es que es importante O sea Me ensino por qué Aún no me siguen en Instagram Y por último Recuerden que los quiero mucho Los amo No hay video Que no se los diga Gracias por todo el apoyo que me dan De verdad Son lo mejor Y nada Chao Se can get dangerous Yeah She can get dangerous Yeah You stay with that lame bitch Yeah When I'm staying with the gang bitch Yeah Yeah Like And they gonna stay by my side Like Why don't you stay on your side Like Girl you always with your sides Need to get out my life ¡Gracias!